Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, miren, por aquí quiero mostrarles donde ando caminando ando en el lugar de una barranca, por aquí voy solitario, voy solitario, por aquí se la pasan mucho los coyotes, pero que traigo con que espantarlos, a ver que tal sale de movido este video, y aquí se ve que pasa gente, se ve que pasan en bicicletas fíjense que antes aquí en esta área, aquí había muchas personas, aquí vivían muchas personas de esas que desafortunadamente viven por ahí en la en la calle, personas pues un poco menos afortunados nada más, aquí en toda esta área, miren, allá, todo aquello, aquella, aquella parte aquí vivían, y aquí había más árboles para este lado, estoy mirando que los tumbaron, que yo tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí miren, por ahí es donde, todo es donde vivía gente, y ahorita ya no se mira nada y acá ahora que estuvo la lluvia, todo esto estaba bien lleno de agua, tenía como más de un pie de agua, todo aquí eran aquí al pie de estos árboles, antes cuando uno pasaba por aquí, siempre tenían carpas y toda esa cosa, y se oía siempre que había un montón de gente, y aquí me han salido muchos coyotes, aquí en esta área me han salido varios coyotes, pero ahorita ya no, estaba medio solo todo, miren este es el camino, se mira que aquí va, ha pasado gente yo aquí vengo en veces porque te los voy a mostrar donde es donde mero vengo cuando paso por aquí, es a cortar garras, no palitos comida de 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 viste del cerro más bien así que vean por aquí seguimos está frío de la tarde está mero especial para andar caminando aquí se ve donde las ardillas comen aquí, allá arriba arriba allí como no hay que comer las pobres jardillitas yo creo que es lo único que comen hay nopales me imagino que andan a hacer ardillas mexicanas porque para que coman nopales todos los mexicanos nos encantan los nopales un saludo para todos centroamérica pues más que nada en México es donde comen nopales yo a la familia a los familiares que tengo en El Salvador ellos también ya se enseñaron a comer nopalitos y también le entran con ganas cuando hay piernas yo me llevé una penquita como de estas pequeñas así pero de este nopal de este bueno nosotros le decíamos nopal del bueno del número uno como para como para las cuando están tiernos pues que está que está chilo y los sembré allá me llevé dos penquitas me las llevé y gracias a Dios llegué allá con ellas y las sembré y nada más una creció nomás que ya los nopales como o sea los da los crece muy rápido y luego se ponen sazones porque como allá es más es más caliente así que pero sí sí allá tengo si Dios no da la esencia voy a ir pronto para allá y por allá les voy a mostrar los nopalitos que tengo miren aquí ya vamos a llegar a otro ya casi salemos miren que chulada de pino está grandote miren tiene mucha basura está peligroso que alguien le meta juego pero amigos ya es tarde ya venimos de acá de de después llegamos a caminar pero vamos aquí por un puente miren como se mira allá para abajo este es el río este se llama el río San Luis Rey San Luis Rey por aquí donde donde vivimos está cerca del río San Luis Rey que lleva bastante agua ahí lleva un chorro aquí otro y aquí lleva otro miren y hace rato pasamos son como unos cuatro o cinco kilómetros para ese lado son como tres tres millas pues y aquí seguimos estaba dándole ganas a la caminada pero ya ya casi llegamos creo que como una como una milla y media falta como unos dos kilómetros más o menos así que por ahí estamos es nomás un video aquí donde salimos a caminar por ahí de vez en cuando apenas empezamos de nuevo ya teníamos mucho tiempo que no que no salíamos pero tengo que empezar de nuevo porque por recomendaciones del doctor es que nos hemos puesto de nuevo a caminar así que ahí estamos miren amigos vamos vamos este ya casi vamos pasando un parque ya casi se hace noche vamos pasando un parque aquí hay bastante luz todavía miren están los focos pero si se dan cuenta aquí está el parque todavía hay una que otra persona por ahí jugando y este y pues aquí este parque es muy visitado se llama se llama el Buchanan's Park quién sabe si lo deje bien pero así así es como miro el atreo que dice allá en la entrada y miren está bien grandote hay como unas son como unas cuatro como unas cuatro canchas de fútbol grandes y y luego los fines de semana cuando hay liga aquí en esta área que la hacen para niños hacen como unas creo que como unas diez canchas o más puede ser que está más acá de este lado hay otra aquí junto a la escuela miren también para jugar básquet ahí hay bastantes miren así que por ahí estamos espero que todos estén bien Dios me los bendiga a todos y saludos y bendiciones para todos y por favor denle like compártanlo por favor y muchas gracias por su apoyo ahí vamos ya vengo cansado pero bien vale la pena de todas maneras allá donde llegué donde llegué hace rato me senté a descansar un buen rato me compré un galón de agua que llevo por aquí miren y ahí va ok amigos hasta luego oh ¡Gracias!